Hey, ¿tú que estás frente a nosotros? Llegó junio. Hacen un equipo increíble. Llegó en la mitad del año. Y aún nos queda mucho por vivir. Como los finales de temporada. ¡Ángale! ¡Vamos, ahora! Los nuevos episodios. La ley tiene que cambiar, Mark. Entonces, cámbiala. Y los esperados estrenos de Green y Elementary. Y vas a vivir también con monstruos. Y con lo complicado que es el amor. He querido besarte desde la escuela. Llegó en la mitad del año. Y aún nos queda mucho por vivir. ¡Vivamos junio de historias! Solo por Universal Channel. ¡Viva!